Y el riesgo sigue latente en los tejados de las viviendas en Barranca Bermeja. Esta situación se registró en el barrio Palmira, en donde este ladrón de tuberías de aires acondicionados afectó drásticamente el techo de esta vivienda. Ya la comunidad en varios puntos de Barranca Bermeja no sabe cómo proteger sus casas de los ladrones que se bajan tranquilamente de los techos y como si nada transitan después los andenes, dejando los desastres en los tejados y muchas veces los dueños en las viviendas ignorando lo que en sus techos sucede. Cada vez les importa menos las cámaras de seguridad. Solo importa cumplir el objetivo a como dé lugar. En estos casos, robar los ductos de los aires acondicionados. Así que, atentos a los techos de sus casas.